muy buenos días me presento soy antonio marucci responsable de venta y aplicación para óptico en méxico y quisiera hablarle un poquito de las características del equipo revolution sear que es un equipo combo o sea es un equipo apto para la cirugía de cataracta y la cirugía de retina y que en este último modelo alcanza características técnicas que de momento no tiene ningún otro equipo en el mercado hemos llegado por lo que refiere la el vacío con las dos bombas que pueden trabajar con este equipo bomba peristáltica y bomba venturi hasta 700 milímetros de mercurio de vacío y en peristáltica podemos alcanzar un flujo que es hasta 90 centímetros cúbicos por minuto esta característica tampoco es una característica que los otros equipos del mismo en el mismo segmento del mercado pueden alcanzar como velocidad de corte llegamos hasta 10 mil cortes por minuto en segmento posterior y como nosotros de óptico no ocupamos un bitrectomo doble corte esto quiere decir que físicamente llegamos a una velocidad de corte de 20 mil cortes por minuto por lo que refiere la la iluminación tenemos tres fuentes de luz led independientes y dos de la cual con dos de la cual podemos aplicar cuatro filtros tres de seguridad y un filtro verde que permite alumbrar mejor las membranas tenemos un sistema patentado que es el mop que es un sistema que permite el monitoreo constante de la presión de perfusión a nivel de los vasos sanguíneos de retina de modo que se pueda siempre estar enterados que la presión de infusión que estamos ocupando con el paciente sea compatible con la presión sanguínea del mismo paciente y evitar en este sentido que haya un paro de la circulación sanguínea a nivel de retina con posibles daños a las células retinales además el equipo como hemos dicho es un equipo apto para cirugías de cataracta por supuesto bomba ventura y bomba peristáltica también en cataracta se pueden ocupar con un vacío hasta 700 milímetros de mercurio y en cataracta por la parte de faco tenemos todas las modalidades de ultrasonido de uso común en todos los otros equipos como continuo pulsado todos los boards hasta tenemos la posibilidad de personalizar la provisión de la energía ultrasonica por cada doctor usando el que permite personalizar tanto la elongación de cada pulso como la duración de cada pulso entonces el equipo es un equipo muy completo que permite ajustar las características de uso a la técnica de cirugía y a la costumbre de cada médico y yo los invito todos a probarlo más pronto posible en cirugía porque le aseguro que vale la pena y para hacerlo por favor contactar nuestros socios de méxico o sea solución oftalmológica triana muchas gracias